bien amigos estamos aquí con android flash vamos a están en android flash ahora y vamos a ir a instalar lo que es 1am vamos a instalar 1am lite nos vamos a recovery para la instalación del 1am haremos full wipe para poder hacer una limpieza correcta o por encima no más lo básico para la instalación de una room esperamos a que inicie y podamos ir a lo que es el recovery y entramos a recovery ahora para hacer wipe data factory reset wipe data factory reset le decimos yes esperamos la limpieza y una vez que acabe haremos wipe dalvin caché wipe cache partition que son los principales los tres daremos en cualquier lado ahora wipe cache partition yes esperamos que acabe el wipe ahora nos iremos a advanced wipe dalvin caché ya está el wipe hecho es lo más rápido que se limpia ahora nos iremos a install zip sd cart 1 y pasaremos a la instalación del 1am aquí estamos ahora en la tarjeta sd aquí estamos ahora en la tarjeta sd yo lo tengo una carpeta llamada room 4 4 2 otra carpeta llamada room y instalaremos 1am room 1am room 1am light versión 3.1 le damos yes install y esperamos está haciéndose la instalación del sistema no ya a y y y y y y y Esperamos a que acabe la limpieza, la instalación. Ustedes pueden adelantar el tutorial en cuanto hasta donde ustedes necesitan conocer más, ya lo podrían hacer. La instalación se ha realizado con éxito, aquí estamos en One Amlight, Go Back, Reboot System Now. Ahora. Gracias por ver el video. con funciones stock, sin mucho añadido en la room, ni modificaciones, está Zipalink, Deodex y Rooteado. Son las grandes innovaciones o cambios que se les hace mediante los cocineros a una room y algunas ciertas modificaciones muy bien hechas, casi en todas las rooms. Esperamos para que termine el boteo de la instalación. Le damos tiempo al teléfono para que termine de asentar lo que es el sistema. Ha iniciado las luces, botón retroceder y opción ha encendido. Hacemos el ajuste de inicio, como ven automáticamente a español. Le damos siguiente. Iré saltando los pasos. Y iremos conociendo más los ajustes normales que él trae. Omitimos. Omitir. Y finalizamos. Estamos en la room. Y este sería One Am Light. Nos vamos a ajustes. Y aquí podríamos conocer acerca del dispositivo. Que sería One Am Light. Tenemos Adam 2.5, kernel. Número de compilación. One Am Light 3.1. Presionamos varias veces para tener acceso. No es más que decir. Es stock prácticamente. Todo es original. Como de una room. Como de un firmware. Y sin muchos cambios. En los ajustes. Ni añadidos. Sino que lo que trae normalmente la room. O el firmware. Es lo que están viendo. Y ya está root. Tenemos acceso root. Con versión 2.1. Al actualizar. O al iniciar sesión en Google Play Store. Habrá actualizaciones de las aplicaciones. Para poder tener optimizaciones. O mejoras en la room. Pueden. Quitar lo que no quieran. Con link 2.cd. O con un. Litiador de aplicaciones. Que el litiador se los dejaré en el tutorial. Para que puedan. Usarlo. Para poder litiar. Poder tener. Mejoras. Esta cortina. Lo podemos poner transparente. Con One Am Exposed. También. Que es del mismo creador. One Am Light. De la room. Con One Am Exposed. Podríamos poner transparente todo esto. Estos botones. Esto. Lo podríamos hacer. Con One Am Exposed. Esto también se puede poner transparente. Como han visto en mis tutoriales. Pues. Las cortinas están en transparente. Aquí incluso. Es personalizado. Lo que es. El nombre de la operadora. Y todo lo demás. El. Bloqueo. 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 Standard. Común. Y tiene todo lo que necesite. Stock. Todo lo que queramos que sea stock. Lo trae. Ya la cámara también pueden conocer. Lo que es lo mismo. Normal. Como debería ser. Como es una room. No piensen que. Trae algunas mejoras. Puede que tenga este. Si damos en reiniciar. Nos da solo reiniciar. No nos da opciones a recovery. Ni reboot. Reboot. Fast reboot. No nos da. O reinicio rápido. No nos tenemos. Ni lo que es reinicio. Tampoco tenemos a lo que es. Ir a recovery. Esa es la gran distinción. O la diferencia que tenemos. Y aquí está el reinicio. Usted al presionar. Y entrar en modo recovery. Tendría que hacer esto. Al vibrar. Presiona volumen arriba. Ahora presiona volumen arriba. Al vibrar. Y lo que hará. Es bootear. Hacia el recovery. Lo estamos redirigiendo. Al recovery. De esa manera. Podrían tener. Ir al recovery. Si en caso. Usted quiere. También. Reiniciamos. Si usted quiere. También. Ponerle un mood. O sea. Un expose. Mediante expose. Podríamos instalar. Advance menu. Que nos trae la opción. Para poder. Integrar. Reinicio. Y reinicio rápido. En el. En el botón de apagado. De esa manera. Podríamos ir mejorando. Cuanto queramos. La room. La room. En nuestro teléfono. Y poder. Modificarlo. A nuestro gusto. One Am Light. Es. Ex talk. Completamente. Así que. Espero que. Este tutorial. Les sirva. Para poder conocer. Un poco más la room. Y poder. Eh. Personalizarlo. A su estilo. A su manera. Si ustedes desean. Cambiar los iconos. Hay un. Hay un tutorial. En mi canal. Pueden conocerlo. Como. Personalizar. O modificar. Lo que son los iconos. Y. La vara. La vara de cortina. De las notificaciones. Y todo eso. En transparente. Este ha sido. One Am Light. Para Android Flash. Y para todos ustedes. Que disfruten. De la room. 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 De la room.